Fumo muy poquita marihuana, tomo ceolita, un paliativo mineral que se toma en polvo, con hojita de calanchoes, y que me regula, me da un bienestar general frente a los malestares que me producen los otros remedios. Lo dijiste en septiembre del año pasado, ya no habíamos visto y estado con nosotros en el programa. Tiene que ver con la legítima búsqueda también, insisto, yo creo en ese sentido, tú lo hablaste al principio como con un cierto, una cierta bronca, a esa cosa medio iluminada que tienen algunos médicos, y que creen que esta es la solución, no otra. Creo que también el camino de búsqueda y de respuesta es propio, ¿no? Hoy tú dijiste, yo tomo esto, probé aquí. Yo, por ejemplo, fumé poquitos de marihuana y tomé en gotitas. Aceite. Claro, no me he conseguido ahora, por eso no he tomado. Aquí hay unos camarones, no, mejor dicho, oye, no, te lo he... ¿A cómo la tiene? Ya, pero, ¿y te sirvió? Porque vos caché que hay mucho estigma. Sí, pero no tomé mucho, porque fumar marihuana a mí me produce el efecto como de embriaguez, y como yo tuve problemas de alcoholismo, a mí no me gusta, yo... La pérdida de control. No me gusta la pérdida de control. Entonces... ¿Dónde las gotitas, el aceite? Las gotitas ahí, acostarse y dormir re bien y todo, me hacían muy bien, me quiero conseguir más gotitas. Pero esta es la fundación de... No, pero es la fundación de la Daya, la fundación que tiene la Gamuri, que es en la Florida. De hecho, le han encontrado beneficio... Hay una discusión ahí entre la medicina tradicional, que dicen que esto no, que acá, acá, allá. Pero yo apuntaba para allá, que tiene que ver con también una legítima búsqueda, que puede ser, como hablabas tú, de la búsqueda espiritual, el camino propio, la energía que tenemos dentro, el amor, pero también abrir un poco a estas cosas que no están por escrito durante la exploración y búsqueda cada uno de una solución. Claro, yo, por ejemplo, a mí me pasó que a los médicos les dije yo, doctor, ¿y puedo tomar este regulador cerebral, este remedio que tomaban los cabros para estudiar? ¿A cerebral? ¿Cómo fue así? Como neoresutil, sí. ¿Ya, y? Me dijo, tomé lo que quiero, que es como me voy a morir, entonces... Tomé lo que quieras, ¿no? Claro. Claro, y tomé y me regulé un poco con esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, cuando tú estás en la condición de que tu vida se puede terminar, o se va a terminar según la medicina... Te da permiso. Claro, te va dando ciertas licencias, la cosa es que te sientas bien. Ahora, eso tiene un resultado óptimo que es estar bien de ánimo. Y el ánimo va mandando. ¿Viste? Y el ánimo va a estar bien de ánimo.